Mucha gente siempre me pregunta que cuando saben que he estudiado DAO y DAM, me preguntan ¿Cuál haces primero? o ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál tiene mejor salida laboral? ¿Cuál tiene menos salida laboral? Eso es relativo, ¿vale? Eso depende mucho de tus gustos, de lo que te guste, a lo que vayas enfocado, ¿no? Y antes de entrar en ¿Cuál ha sido mejor para mí? ¿Cuál me ha gustado más y por qué? ¿Y cuál me ha gustado menos y por qué? Os voy a dar un par de consejos, ¿vale? Que yo pienso que son muy importantes a la hora de meterse a estudiar, ya no en qué, sino antes de estudiar, ¿vale? Porque eso es lo que voy a decir es muy importante y en ningún vídeo en el que, o en muy pocos, en los que he visto que te dicen consejos, cuál te gusta más, su experiencia, ¿no? No lo dicen, ¿vale? Y para mí una de las cosas más importantes a la hora de meterse a estudiar informática o cualquier cosa, es que si realmente te gusta esto, búscate un sitio que te guste, primero que nada, ¿vale? Búscate un sitio que te guste. Si ves que va a ser un instituto que está cerca de tu casa, pero ves que es un instituto, al menos esto a mí me influye un montón, eso depende de cada uno, ¿no? Pero búscate un sitio en el que te guste, es decir, un instituto que sea abierto, que tenga mucho césped, que tenga una buena biblioteca para estudiar, o por lo menos un instituto que esté cerca de alguna universidad donde tenga todo eso, que tenga una cafetería donde puedas ir, que tenga una terraza, que tenga buenos equipos, no sé, el sitio que te guste, ¿vale? Yo por ejemplo, yo soy de Valencia, ¿vale? Y os voy a decir más o menos dónde he estudiado para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? El grado superior de desarrollo web, porque ya como he dicho, tengo el de desarrollo web, que se llama DAO, y también tengo el de desarrollo multipetaforma, que se llama DAO, ¿vale? Os voy a decir que en ambos sitios he estudiado en sitios que me gustaban, antes de estudiar DAO estuve buscando bastantes sitios, y los institutos de aquí de mi ciudad no me gustaban nada, hasta que encontré uno que estaba bastante más lejos de donde vivo, y me tuve el que dar en un piso, porque realmente el tiempo que perdía en ir y volver en el coche, no quería asumirlo, entonces yo fui a Burjasot, un sitio que se llama Aula Campus, es un sitio privado, que a eso entraremos luego, y me gustaba mucho ese sitio porque estaba en un sitio muy abierto, estaba cerca de las universidades de Valencia, estaba cerca de todas las bibliotecas grandes y espaciosas, yo soy una persona que me gusta mucho estudiar fuera de casa, entonces necesitaba un sitio que no estuviese cargado, es decir, que fuese abierto, que tuviese mucha vegetación, que la biblioteca fuese grande, y de hecho lo era, y me gusta mucho estudiar en la biblioteca, o incluso en el bar, me meto con los cascos, me pongo en la terraza y voy a estudiar y me puedo pasar horas. Entonces, uno de los sitios que estudié fue en Aula Campus, en Burjasot, me has quedado porque el sitio me gustó un montón, nada más lo vi, me entró por la vista, me encantó, dije aquí me quedo, luego también la biblioteca, la cafetería, la facultad, estaba cerca, estaba bastante bien comunicado de mi ciudad porque tenía el metro muy cerca, aunque yo iba en coche, me daba un poco igual cuando iba porque me quedé allí a vivir, que también es otra, buscaos un, si vais a iros a un piso para estudiar, un piso compartido, como hice yo con otros estudiantes, buscad un piso que os guste, pero más que el piso que os guste, buscaros unos compañeros con los que seas compatible, yo tuve un montón de suerte con los compañeros que tuve, y yo no soy una persona que le gusta salir de fiesta, que le guste el mareo, yo quiero estar tranquilito en mi casa, estudiando, y la verdad es que era gente como yo, gente muy tranquila, que no me traían a gente a casa que no conocía, o si me traían, pues era gente también del mismo palo, pero ahí ya te digo, búscate un piso y compañeros, que eso es muy importante porque necesitas tranquilidad para estudiar, al menos yo, yo no soy un fuera de serie ni mucho menos, y lo que a mucho le cuesta dos horas, a mí me cuesta seis, y necesito estar muchas horas delante del ordenador, ¿vale? Así que primero que nada, antes de venderte a estudiar, búscate un sitio que te guste, y cerca de tu casa poder ser, y si no estás cerca de tu casa, si te lo puedes permitir, vente a un piso compartido, no sé, algún familiar, o cualquier cosa, que tardes poco de ir de tu instituto a casa y que puedas descansar, y si ya tienes cerca facultades, bibliotecas y todo eso, ya es la panacea. Luego, mi segundo superior, que es el desarrollo de aplicaciones.plataforma, me fui a una universidad que hay aquí, más cerca de mi casa, que se llama Florida Universitaria, que también es un poco de lo mismo, ¿no? No tardo tanto, este ya no me fui a un piso, y en este ya no tardaba tanto en ir, tardaba como media horita en coche, y lo más de lo mismo, tenía la cafetería cerca, un buen, un... yo es que soy muy de ir al bar a estudiar, ir a la cafetería. Tenía un bar que me gustaba, a cinco minutos estaba el instituto, y tenía una biblioteca también bastante chula, bastante grande, y la verdad es que muy a gusto también. ¿Vale? Más allá de los compañeros de clase, que al final siempre vas a encontrar de todo, de tener que convivir con todos, al final, vaya a un sitio privado o a un sitio público, la gente es casi la misma, y ahora digo por qué casi la misma, no es que son ni mejores ni peores, digo en cuanto al profesorado, ¿no? En cuanto a estudiar también, una cosa que no dicen en muchos vídeos y que me parece bastante importante, a mi parecer, es que si puedes optar a un... a una formación privada, mucho mejor que una pública. Quien se lo pueda permitir, yo sé que no todo el mundo se lo puede permitir, pero te cuento, os cuento, cuando yo terminé DAO, cuando terminé desarrollo web, perdón, me quise ir a la... a la pública, dije, bueno, va, ya tengo un superior, pues me voy a un centro público, y... y ya está, y me lo saco con un centro público, total, son cinco meses, pues como sabéis, ahora luego iremos a eso, DAO y DAM tienen el primer año en común, entonces te convalidas el primer año y todo ese rollo, ¿no? Y ya pasas directamente al segundo año del otro superior. Y me fui a la pública, de hecho, y... Eso va a dar para otro vídeo, duró de ahí dos semanas por diferentes razones, y os lo dejo caer. Si vienes de un privado y vas a un público, ellos van a saber que vienes de un privado y eso como que no lo ven muy bien, y nada más entras, los profesores intentan imponerte cosas, intentan decirte que Linux es lo mejor, que Linux es lo mejor y que Windows es muerte, y que te limita como usuario, cosa que veo un error garrafal por su parte, porque tienes que convivir con todos los sistemas, con Linux, Windows y Mac, y tienes que saber llevarlos todos, porque Windows tiene propiedades que otros no tienen, y viceversa, no puedes limitarte solo a un sistema, ¿no? Tienes que saber manejarte con todos los sistemas a poder ser por igual, porque como informático no te puedes estancar en un solo sistema, tienes que saber manejarte con todos, porque en un momento dado te hará falta las propiedades de un sistema que otros dos no van a tener o viceversa. Entonces, el primer fallo garrafal del centro público al que fui, al que fui no quiero generalizar, ¿vale? Pero suele ser igual, pero no quiero generalizar, el primer fallo del centro público al que fui es eso, Linux, 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 Windows muerte, Windows Mac y te cuento, Mac ya eres, no eres informático, no mereces ser llamado informático si usas Mac. Y por más razones que no quiero contar, yo duré solo dos semanas en un público, no me gustó nada el trato, y ahí es cuando me fui ya a otro centro privado, que es el de Florida Universitaria, como dije, ¿no? Entonces, eso es uno de los primeros consejos que os quiero dar a la hora de estudiar informática, y cualquier otra cosa, ¿vale? Informática y cualquier otra cosa. Luego, también una pregunta que me hacen un montón es, ¿qué me recomiendas? ¿Un Mac o un PC? Bueno, eso depende de ti, eso depende de ti y de tus gustos y de lo que te guste más y lo que te guste menos. Yo en mi caso, ¿vale? Para el primer superior que hice, que es el de desarrollo web, tuve Mac. Tuve un MacBook de 11 pulgadas, de estos que son muy finitos y tal, porque realmente de lo que vas a hacer en diseño web, el primer año va a ser lo mismo para todos. Base de datos, que eso es muy importante, meterle mucha caña a la asignatura de base de datos, y programación en Java, y eso no es una cosa que requiera mucho rendimiento a lo que vas enfocado. Luego, el lenguaje de marcas, tampoco lo mismo, y luego ya inglés, full y todo eso, ¿vale? El primer año va a ser común y no vas a necesitar un hardware en DAW para, un hardware para echar cohetes porque en cualquier, en cualquier ordenador que tenga una, una, un hardware decente, vas a poder diseñar web y ya está. Segundo año sí que das lenguaje de servidor, sí que ejecutas programas en servidores, tienes tu web aloja de programas en PHP, que es lenguaje de servidor, y haces alguna máquina virtual que otra, pero bueno, en DAW sí te gusta un Mac y no juegas en PC porque es muy importante, en Mac no se puede jugar, al menos en ese no porque es muy poco potente. Entonces, si quieres jugar en un ordenador, te pides un buen PC, si no, DAW con un portátil Mac, que es lo que yo hice, te lo puedes sacar perfectamente, ¿vale? Así que yo DAW me lo saqué en un Mac y la verdad es que muy contento. Yo tenía, yo tengo y tenía portátil porque como os he dicho antes, me gusta estudiar en cualquier sitio, menos en casa. En casa, pues si hace mal tiempo, si ese día no me apetece salir, estudio en casa. Y es por lo que veis aquí los dos monitores y aquí mismo no hay nada, porque aquí es donde va a importar el plegado, ¿vale? Agastiré un poco por eso. No me gusta tener torre, no me gusta porque estás anclado a un sitio fijo, en fluidoso, es demasiado grande y ahora mismo es una cosa que me apetezca de tener porque prefiero invertir en un buen portátil con una buena batería y con una buena pantalla, que no por eso quiere decir que no sea potente, es menos potente que una torre, ¿no? Pero es igualmente potente. Entonces, Mac o PC, pues para DAW da lo mismo, ya depende de tus gustos. Si te puedes permitir comprarte un Mac que un PC y te gusta más Mac que PC, adelante, con cualquiera de los dos te lo vas a poder sacar bien. Yo elegí un Mac porque como era una cosa más enfocada al diseño, hacer cosas web, quería probar un poquito con Mac y la verdad es que fui muy feliz con un Mac. Luego ya, cuando pasé a aplicaciones multipataforma ya fue un poco diferente porque ya te da cuenta que allí ya el segundo año ya ejecutas Android Studio, ejecutas ya, haces APIs, sí que utilizas servidores, yo por ejemplo también utilicé React Native, que es con Android Studio y ahí un Mac que no sea potente y que tengas que gastarte la pasta no lo va a soportar. De hecho, yo decidí comprarme en su momento un HP o men, un Portal Gaming, pero lo devolví por varias razones y es que cuando ya tienes un Mac, perdón, es que estamos en cuarentena y aquí el pelo ya se me descontrola. Cuando ya tienes un Mac, pasarte un PC resulta duro. Y tú dirás, ¿por qué? Pues es muy sencillo, porque la calidad de construcción no es la misma, es así. O sea, una de las cosas buenas que tiene Apple es que su hardware y su construcción, su calidad de construcción no tiene nada que ver en la de un PC. Entonces tuve que devolver el HP o men porque no le tuve la batería y llegaba a los 90 grados jugando y eso es una barbaridad. También es que me pillé un HP o men con una RTX 2070 y eso era una bestialidad para tenerlo dentro de un portátil tan compacto. ¿Vale? Pero lo devolví, lo devolví por más razones, no porque fuese un mal equipo, de hecho es muy buen equipo, si tuviera que comprarme un PC Gamer, un Portal Gaming me compraría ese modelo, es muy bueno. Pero yo quería una cosa que fuese como un Mac, que tuviese la misma calidad de construcción que un Mac, que fuese igual que un Mac, que le durase la batería igual que un Mac, que tuviese la pantalla igual que un Mac. Porque es una de las cosas más importantes, a mi parecer, cuando vas a trabajar en un portátil. La pantalla, te vas a dejar la vista, vas a estar mucho mucho rato ahí leyendo, cuando te una pantalla que tenga una buena resolución porque si no te vas a dejar la vista. Entonces decidí comprarme un Surface Book 2 de 15 pulgadas porque también un portátil pequeño al final me cansé de ello. Me compré el Surface Book 2 de 15 pulgadas con una RTX, no, con una GTX 1060 con 6 GB, un Intel i7 de octava generación, 26 GB de RAM y un disco duro SSD M2. Entonces con él me he sacado el grado superior de multipataforma. Y esto sí que te lo voy a decir, mejor comprarte un PC para esto porque un Mac va a ir un poquito al cuello. O sea que le gastes un Mac de 3.000 pavos con Intel i9, no te va a llegar el rendimiento. Entonces sí que te digo que da lo mismo en que te lo saques. Si con un Windows o con un Mac no necesitas tanto rendimiento a la hora de diseñar en HTML, CSS y Bootstrap y cosas así, no te va a hacer falta utilizarlo con mucha potencia. Pero en desarrollo de multipataforma sí que es conveniente que te compres un PC que sea potente. ¿Vale? Así que ya te digo, eso ya cabe pues en una torre igual. Lo que pasa es que yo estudio fuera de casa, como he dicho. Entonces puedes tener un PC o una torre. Un portátil o una torre. Va a dar lo mismo. O sea, depende de tus gustos. ¿Windows o Mac? Pues para multipataforma un Windows. Para desarrollo web da lo mismo. Casi que prefiero que un Mac. ¿Vale? Pero bueno, eso ya da lo mismo. Entonces, antes de poneros a estudiar ya os digo estas cositas, estos tips para que, para que bueno, en fin, para que vayas un poquito más centrados en que buscar antes e incluso de poneros a estudiar. Si tienes claro, como yo en un momento, en su momento, que ibas a hacer DAW o DAM, pues oye, píllate un buen PC y fuera de tontería. Si por ejemplo, aquí me he montado un workstation, ¿vale? Un workstation, por decirlo así, a mi gusto. Y luego cuando ya vengo de estudiar con el portátil, pues nada, lo pliego, le conecto las pantallas al monitor, tengo algún teclado de oficina y un ratón de oficina porque es con el que más rápido lo escribes. Y aquí el mando de Xbox para jugar algún que otro juego y ya está. Pero ya te digo, yo estudio más fuera de casa y por eso lo tengo aquí montado de esta manera y el portátil va aquí. Entonces, no tengo torre por eso, ¿vale? Luego, ¿cuál me ha gustado más y cuál me ha gustado menos? Pues eso ya depende de cada uno. Hay dos tipos de programadores, por decirlo así. Frontend y backend. Frontend es, porque vamos a decirlo así, es el que hace el diseño del programa, es el que hace todo que esté bonito, que sea responsive, que esté todo chulo, ¿vale? Yo lo catalogo de la manera de que es quien hace la carrocería y quien hace el chasis con el motor, ¿no? El que diseña el coche es el que diseña el interior, el exterior del coche, que todo se vea bonito, que todo se vea guay, y eso es el frontend. Y luego el backend es el que hace el chasis, el que hace el motor, la dirección y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que el frontend hace lo que se ve del programa y el backend es el que hace toda la logística interior. Así que yo, por ejemplo, me considero más frontend, me gusta mucho más el diseño, se me da mucho más fácil y mucho más intuitivo. Yo pensaba que cuando me metía a DAW me encantaba, es una cosa que el que más disfruté fue DAW, el desarrollo web lo disfruté un montón, ese superior, porque a mí me gustaba mucho el diseño, me gusta mucho el diseño. Y en DAW básicamente das eso, das HTML, CSS, cosa que mucha gente odia CSS, no sé por qué, me parece una cosa bastante chula, pero bueno. Das Bootstrap y... Cosas, sí, cosas de desarrollo web. Yo, por ejemplo, WordPress no lo di. No sé, no lo di y tampoco, casi que lo agradezco porque es una cosa que, bueno, mucha gente odia WordPress, ¿no? Pero no dimos cosas rollo si queremos programación en Javascript, en PHP, es que das programación igual, pero es programación más enfocada al desarrollo web, ¿vale? Y a mí DAW me gustó porque es eso, te enfocan para el desarrollo web. Tampoco quiero profundizar mucho y decirte, vas a hacer esto, esto y esto. Porque cada centro tiene su metodología distinta y a lo mejor yo en DAW no di nada de APIs y tú en DAW sí que vas a dar APIs. Es que no te puedo decir, vas a hacer esto, esto y esto porque cada año cambia algo y cada instituto es diferente. Entonces sí que te puedo decir que DAW es más enfocado al rollo web y al rollo del diseño y DAM es todo lo contrario, es enfocado más al back-end y al rollo de desarrollo, ¿vale? Aunque en DAM sí que das un poco de front-end en el sentido de vas a hacer aplicaciones, ¿vale? Y yo hice aplicaciones con Ionic y hice una aplicación con Red Native y sí que en DAW igualmente tienes que sincronizar tu página web con la base de datos que está alojada en tu servidor y en DAM que haces aplicaciones también tienes que sincronizarlas con tu base de datos que estará en tu servidor o en este caso lo que hacías en DAM, sí, lo que haces en DAM era hacer una API que se conectaba a la base de datos y que la aplicación se conectaba a la API, ¿vale? Entonces si te gusta más el rollo de aplicaciones y eres una persona más de lógica, de logística, que te gustan los números, te gusta tal, ponte a back-end, si eres una persona más artística, que le gusta más el diseño, que le gusta más que todo sea bonito, que todo tenga tal, vete a DAW, aunque puedes hacer los dos, si por ejemplo tú quieres hacer los dos y eres una persona que le gusta más el diseño, haz como yo, vete primero a DAW y luego a DAM, o puedes realmente hacer solo uno, ¿vale? Yo, es que mi logo, lo que he querido hacer siempre es dedicarme más al rollo de la seguridad informática, entonces dije, una vez terminé DAW, dije, oye, no puedo irme a estudiar seguridad informática sin tener una base sólida de back-end, entonces digo, pues me meto a DAM y así mi base de back-end la tengo más sólida, y así hice y así ha pasado, o sea, cuando sales de DAW tienes una base de front-end mucho más grande que de back-end, y cuando vas a DAM, pues el back-end lo profundizas bastante más que en DAW, entonces en DAM sí que he hecho, hemos hecho nosotros una API, la hemos hecho con C Sharp, con C++, hemos tocado también Java, React Native para hacer la aplicación, que bueno, no me ha gustado un montón, pero ya os digo, no puedo deciros en DAW vais a dar esto y esto y esto, y en DAW vas a dar esto y esto y esto, porque es una de las cosas que siempre le digo a la gente, todo depende de tu centro o de tu instituto, también, si vas a un instituto público vas a tocar Linux, ¿vale? Y si vas a un centro privado vas a tocar Windows, entonces, yo qué sé, eso ya depende de lo que te puedes permitir, lo que más te guste, a mí Linux ni me va ni me viene, simplemente como Windows me va ni me viene, no me cierro ningún sistema, y una de las cosas que vi en el poco tiempo que estuve en la universidad, en la universidad, que estuve en el centro público, es que Linux es lo mejor y Windows es mierda y eres un esclavo si tienes software privado, ¿no? Software público es lo mejor, eso es un error, porque al fin y al cabo eres informático y tienes que, tienes la capacidad de adaptarte, entonces, yo qué sé, eso ya depende de cada uno, pero yo como informático siempre le digo que tienes que tener la capacidad de adaptarte a cualquier sistema, da igual lo que te metan, tienes que ser capaz de manejarte con todo, realmente, al final todo es lo mismo, si te das cuenta, al final todo es lo mismo, algunas cosas cambian más, algunas cosas cambian menos, pero al final realmente todo lo mismo, así que no te cierres, al final vas a tener que tener en tu ordenador una máquina virtual de cada cosa, aunque bueno, de Mac es un poco más difícil, pero que sí que se puede hacer unos hackitos, pero bueno, teniendo Windows y Linux, muy pocas veces vas a tener que tocar Mac, es más, si tienes un Mac y tienes que tener una máquina virtual impepinablemente de Windows, muchas veces, si te dedicas a un mundo de la informática, si eres como mi novia que estudia magisterio, pues ¿para qué crees una máquina virtual de Windows? Con el Mac te sobra. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia, ahora bien, estudiar presencial o semipresencial, o online, eso ya, yo por ejemplo sí que hice DAO en presencial, iba todos los días a clase, y luego de ahí me iba a la cafetería y a estudiar, y luego DAM, que como os he dicho hice en Florida Universitaria, ambos sitios son muy buenos, también lo tengo que decir, tanto a la campus como Florida, si alguien de Valencia me está viendo, son sitios muy buenos. Y bueno, yo he hecho presencial y semipresencial, ambas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Presencial, que tienes el profesor ahí todos los días, y si tienes cualquier duda, pues le preguntas al profesor y ya está, y si necesitas tutorías, pues al profesor, y no hay más. Lo malo, que tienes que ir todos los días a clase y tienes que estar todos los días de una hora a una hora y no te puedes librar. Bueno, siempre puedes hacer la triquillo de la, pero que no te puedes librar. Luego, en semipresencial, tienen cosas buenas y cosas malas también. Cosas buenas, que tú te realizas como quieres. Yo, por ejemplo, lo que sí que hacía era irme a la biblioteca, estudiaba, me iba a casa cuando quería, me iba a tomar un café, como la casualidad que donde fuiste yo, DAM, ven dos de mis mejores amigos, entonces me iba a tomar un café con ellos, descansaba, me despejaba y luego me iba otra vez. Esto no es bueno, que puedes organizarte como tú quieras. Lo malo, que no tienes el profesor ahí, todo el rato para ti, no tienes tanto acceso a tutorías y vas un poco más a tu bola. También agobia un poco el que a lo mejor a ti algo se te da con mucha más facilidad y a otra cosa tienes que dedicarle mucho más tiempo. Entonces, si te ponen un plazo de entrega para algo que ves que no llegas, pues eso es lo malo, que tienes, por decirlo así, el control del horario tú, pero que muchas veces te ves superado aún así porque no llegas, porque hay cosas que no se te dan bien. Yo, por ejemplo, en Ionic, pues se me daba genial porque ya venía de DAO, pero en React Native, vamos, iba de putísimo culo. Lo bueno de, ahora que se me ha ocurrido también, lo bueno es que tienes, si vienes de DAO o vienes de DAM, el segundo año tienes convalidado inglés y empiezas en iniciativa emprendedora. Y ahora la otra pregunta, Joan, tú antes de ir a un grado superior, ¿qué es lo que hiciste? Yo hice grado medio de informática, SMR, también en un centro privado aquí en Valencia que se llama Tobalcaide. Y bien, yo prefiero siempre, siempre recomiendo que antes de hacer bachiller y métete directamente a grado superior, métete a un grado medio y vas con un poco de base a grado superior. Si tienes que hablar con la estudia de informática, a no ser que quieres hacer la ingeniería y quieres ir más rápido, veo tontería hacer el bachiller. Métete en grado medio y luego un superior. Luego tienes la opción, si quieres, del grado superior a ir a ingeniería. Yo tuve esa opción, pero no quise, porque realmente ingeniería se da física, química y cálculo y son cosas que a mí por eso no me gustan, nunca se me han dado bien. Yo quiero ir al miollo, no quiero teoría, no quiero toda esa parafernalia que obviamente te va a servir para algo, pero realmente para lo que es el mundo de informática, que es programar, pues no. Yo no quise meterme en ese mundo porque no me llamaba la atención. Quien quiera ir a ingeniería, perfecto. Tengo compañeros de DAO que están haciendo la ingeniería ahora, perfecto. Pero yo lo que quería hacer era, desde un principio, sí que tuve en mente hacer ingeniería, pero yo siempre me he querido especializar más en el mundo de la seguridad informática, entonces he hecho DAO, ahora he hecho DAM y ahora pues voy a hacer el máster de seguridad informática y ya pues te voy a usar un poco de mi experiencia cuando termine todo esto. Así que creo que he intentado abarcar lo máximo posible todo lo que ha sido mi experiencia. Más que nada tu experiencia se va a basar en el sitio en el que estés. Si estás en un sitio que no te gusta, pues quieras que no, por mucho que te guste lo que estás estudiando, si el sitio no te motiva y te, digamos, si no te inspira, pues por mucho que estés dando también, pues no, sabes, tu alrededor te va a influenciar un montón, así que antes de ponerte a estudiar, mira un sitio que te guste, ¿vale? Y también algo que es muy importante y que por desgracia no lo vas a elegir tú, es el profesor, ¿vale? Y no te dejes, no te dejes influenciar por tus prejuicios tampoco, porque resulta que cuando yo vi de primeras mi primer profesor de programación en DAO, cuando lo vi, me pareció un hombre muy frío, muy hostia, con este, no sé yo, ¿eh? Y resulta que fue, ha sido uno de los mejores profesores que he tenido en mi puta vida, entonces, yo qué sé, eso depende un montón. Pero sí, realmente el profesor influencia muchísimo hasta el extremo de que, por ejemplo, yo soy malísimo en inglés, no se me da bien picar el nariz muerto, no se me da nada bien en inglés y resulta que la profesora que tuve en DAO, vamos, mejor profesora de inglés no puedo tener nunca, sacando yo sitios en inglés, o sea, imagínate, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Yo un sitio en inglés. Luego la suerte que tuve, cuando metí a DAO, pues inglés me la convalidé y se fue a la... se fue. Así que eso es lo que os lo que puedo decir de mi experiencia en los grados superiores. Influye mucho dónde vais a estudiar, influye mucho tus gustos. Si ves que te metes a DAO y no te gusta, métete a DAO. Si ves que te gusta más el ruido de aplicaciones y el backend, métete directamente a DAO y cuando salgas y quieres meterte a DAO, pues lo haces. Y si no, pues te quedas un superior a luego ya el tema de las prácticas. Que luego es otro tema que también quería entrar, que se me olvidaba, pero bueno, también tengo que entrar en eso, el tema de las prácticas. Este año, por ejemplo, me han suspendido las prácticas porque estamos en confinamiento por el tema del COVID-19, pero lo que os recomiendo realmente es que, bueno, si vas a ir a un centro privado, que os lo digo, depende de lo que te puedas permitir, si vas a ir a un centro privado, es así, vas a tener opción a mejores empresas, ¿vale? Si vas a un centro público, también tienes buenas empresas, pero casi que búscate una por tu iniciativa propia, que te guste, un sitio que te guste y que hagan lo que te guste. Y ahí no puedo entrar porque cada empresa que os vaya a mandar es un mundo y ahí no puedo entrar yo ni nada. Así que nada, chavales, espero que os haya servido más o menos este vídeo guía, sé que se ha hecho un poquito largo, pero bueno, creo que hay tanta gente ya preguntándomelo porque se están terminando ya los cursos de grado medio, el curso ya se ha dado prácticamente por finalizado. Así que mucha gente me lo está preguntando y quería hacer un vídeo así, a grosso modo, de mi experiencia tanto en DAW como DAM. Y más no os puedo decir, tampoco puedo profundizar porque, ya te digo, cada centro es un mundo, cada año cambian cosas, en informática siempre tiene que estar actualizado, tiene que gustarte porque lo que estudias ahora dentro de 5 años ya no va a valer, es así. Así que nada, espero que os haya servido un poquito de ayuda, espero que os haya animado y que os haya aclarado algunas y nada, cualquier cosa en los comentarios os la contestaré cuando pueda. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!